Un lector nocturno Un lector nocturno El resto del video va a ser así como que de ladito Viendo como estoy trabajando Este video va a ser de plática más que no de actualización Hace rato que no hago un reading vlog Porque honestamente no me han dado muchas ganas No he estado de ánimo Pero de eso vamos a platicar un poquito más adelante A lo largo del video Así que tráiganse algo, un cafecito, un té, unas galletitas Lo que ustedes quieran Mientras pues estamos charlando Y ya en pantalla ustedes están viendo Cómo vamos trabajando con esta Con esta bonita manualidad Así que sin más que decir Vámonos a el voiceover Para empezar la plática Y bueno lectores Este es el otro ángulo Con el que vamos a estar trabajando No se preocupen No voy a estar aquí hablando media hora Vamos a estar hablando por pedacitos nada más Primero les quiero compartir Cuáles van a ser las herramientas Y los materiales que necesitamos Para desarrollar esta pequeña manualidad Me siento yo en el espacio de cositas O en un capítulo de Art Attack La verdad es que sí estoy emocionado por hacer esto Y al final ustedes me dirán en los comentarios Por favor si les gustó este video Para saber si vuelvo a hacer otro con alguna otra cosa O si lo entierro ya de plano en el cementerio de las ideas Pero bueno, primero ¿Qué vamos a ocupar? Un cúter Pinceles Pintura negra Un clip para papel Una regla Un cartón La plantilla del calendario Un ojo a palina Y no les pongo ninguna medida Porque honestamente no medí nada El pedazo de cartón Lo saqué de una caja de Amazon Que me llegó con un libro Que casualmente es de las mismas medidas O de medidas similares A cómo salió la impresión de la plantilla Del calendario No sé cuánto miden Y la verdad ni me interesa Obviamente cada una de las imágenes Del calendario de las plantillas Se puede imprimir en el tamaño Que más se necesite Al principio pensé hacerlo Como de la hoja completa Pero después dije No es muy grande Después lo intenté con la mitad de la hoja Pero tampoco me gustó Así que me fui por uno Súper súper chiquito De cuatro imágenes en una hoja Porque la verdad En este tipo de calendarios Lo único que hago Es poner una X En cada día que va pasando A mí eso me ayuda Para saber En qué momento de la existencia estoy Entonces solamente hago eso En la parte de notas Si de vez en cuando Escribo una fecha importante O una actividad importante Que tenga que realizar Durante el mes Y pues este tipo de calendarios Lo suelo tener ahí A un ladito en una esquinita De mi escritorio Para estarlo viendo Todos los días La plantilla del calendario Se las voy a estar dejando Abajo en la caja De la descripción En un enlace Que los va a llevar A el nuevo blog De el canal No me he actualizado mucho Ahí prácticamente Solo pongo los videos Es parte de mi rutina De cada semana Estarlo haciendo Para recordar que existe Y ya en determinado momento Ponerme a escribir Ahí también opiniones De lo que vaya leyendo O lo que vaya viendo Pero por ahora Pues solamente se los dejo Por si quieren ustedes Descargar, imprimir Y utilizar esta plantilla De el calendario Que la hice yo De principio a fin Al principio he pensado Utilizar una de esas plantillas Que tiene ya sea Word O incluso PowerPoint Pero como ninguna Terminaba de gustar Me dije Hazte una Emanuel Tú puedes Así que abrí Photoshop Y duré bastante tiempo No les voy a mentir Duré una semana Entre que se me ocurría La idea Cómo lo quería Qué imágenes Iba a poner Y pues ya al final Estar haciendo cada uno De los meses Con cada uno de los días Sí me tomó bastante tiempo Pero me ayudó A mantenerme Distraído Porque la verdad Tiene que ser dicha Durante el mes de enero Me la pasé En un estado De incertidumbre Que no fue muy Beneficioso Para mi Estado Anímico Ni emocional Ni nada Porque por toda la situación Por la que estamos pasando Diario hay información nueva Diario hay medidas nuevas Aquí en mi estado La semana pasada Regresamos otra vez A semáforo rojo Entonces eso ha hecho Que me desequilibre De vez en cuando Afortunadamente Como esto ha pasado De forma muy constante Durante el último año Casi Ya he desarrollado Técnicas Y rutinas Que me ayudan A estabilizarme Cuando ese tipo de situación Llegan a pasar Pero como pasan Prácticamente cada semana Si hay uno que otro día En donde no me siento Muy bien Que digamos Y estar haciendo Este calendario Me ayudó bastante A distraerme Por las tardes En la mañana Mi mente está En cosas del trabajo Y por las tardes Necesito alguna actividad Que me ayude también A distraerme O por lo menos No dejar que mi cerebro Se vaya a lugares oscuros Y se obsesione Con todas las noticias Que están saliendo Día con día Y obviamente Todo esto Lo relacionado con el canal Me ayuda a eso No paso Toda la semana Grabando y editando Por lo general Un video me toma Como tres días Entre que grabo Edito Y subo Y hago el contenido Que también Para las redes sociales Y todas esas cosas No sé si hay tres días De la semana Que yo sé Que mi mentecita Va a estar ocupada Pero había otros días En donde no tenía Nada que hacer Y por eso Necesité esta actividad Que les vuelvo a repetir Me ayudó bastante Y por eso estoy feliz De ya poder completar Este proyecto Ya verán ustedes Cómo me queda Completar Todo esto Música Y hablando del canal también Algo que creo que no había compartido Como tal aquí en YouTube Si lo había comentado en Instagram En las historias Así que si no siguen el Instagram del canal Deberían hacerlo porque también por ahí se actualiza Bastante durante la semana Lo que no había comentado es que Quiero yo que este 2021 Un lector nocturno se sincronice Con la luna Suena bastante extraño cuando lo digo Pero déjenme les explico Nosotros sabemos que la luna tiene Cuatro fases principales Tenemos el cuarto creciente La luna llena El cuarto menguante Y la luna nueva Y hay a lo largo del mundo Y a lo largo del tiempo de la historia Ha habido diferentes Ya sea religiones o caminos espirituales Que le han adjudicado Cierto tipo de significado A cada una de estas fases En el que conductualmente Se trata de hacer algo Para alinearnos con este ciclo natural Y es lo que quiero hacer Con el canal Específicamente en las fechas Cada vez que se suba un video Va a estar coordinado Con estas fases de la luna Por matemáticas del universo Cada semana estamos teniendo Una fase diferente Los días varían Así que ya no va a estar El calendario que tenemos Antes de cada lunes subir un video O cada viernes subir un video Ahora va a variar Va a depender de la fase de la luna Este video ustedes lo están viendo El 4 de febrero Porque el 4 de febrero Es el cuarto menguante Y sincronizándonos con la luna Significa que durante la luna nueva No vamos a tener video En un lector nocturno Porque durante esa semana Como la luna no la podemos ver Significa que tenemos que descansar Y reflexionar Y es lo que vamos a estar haciendo aquí También para eso es el calendario Para marcar los días De las fases de la luna Y eso es algo que como les decía No les había comentado por aquí Pero pues ya lo saben Cuando vean al cielo Y no vean la luna por la noche Tampoco van a ver un video De un lector nocturno esa semana Pero las otras tres fases Aquí vamos a andar Hablando de libros De series, de películas De todas esas cosas Que nos gustan Y nos llenan de alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Y sobre cosas que generan alegría También les tengo que comentar Que este fin de semana Ya lancé Hice público y compartí El servidor de un lector nocturno En Discord Al inicio de año Yo les había comentado Que tenía muchas ganas De empezar a crear una comunidad Con las personas Que siguen aquí el canal Les había puesto ejemplos A varios de mis amigos Con los que interactúo Por ahí de vez en cuando Que la vikinga Que Chester Que George Todos ellos han logrado Crear sus comunidades Entonces estaría padre Que empezáramos a crear eso Y lo pensé bastante Durante algunos meses Pensé abrir un grupo De Facebook O un grupo de Whatsapp O de Telegram Pero al final Me decidí por Discord Sí sé que es una de las plataformas Menos conocidas De forma como que Mainstream Aquí en el país Pero en realidad Es una plataforma Que ya lleva bastantes años Yo la conocí por Twitch Por personas que Se streamean jugando Y utilizan O utilizaban la plataforma Especialmente por sus canales De audio Que tiene para estar Pues platicando E interactuando Con otros jugadores Así fue como yo Conocí Discord Y a lo largo de estos Dos años Más o menos La he estado Utilizando como usuario Pero nunca como administrador Es la primera vez Que hago yo uno Y que me tengo que encargar De pues hacerlo desde cero Y ha sido una experiencia Interesante Sé que al principio Puede parecer Intimidante La aplicación O el sistema Como tal La plataforma Porque tiene una imagen Bastante cruda Pero la verdad Es que es bastante fácil Solamente son salas de chat Que uno puede ir organizando Poniéndoles nombres Para cosas específicas Y prácticamente Pues platicas ahí A través de chat Y también Ya sea escrito O también por audio Porque como les comentaba Tiene sus canales de audio Y tiene muchas otras Funcionalidades Que yo creo A la larga Beneficiarían mucho A una comunidad Así que los invito A que se unan Al servidor El enlace también Va a estar abajo En la caja de la descripción Lo vuelvo a repetir Al principio Podría parecer Confuso E intimidante La plataforma Pero es bastante simple El punto es que entren Empecemos a interactuar Empecemos a crear cosas Si se llega a hacer El club de lectura O alguna lectura conjunta De un lector nocturno Todo se va a estar Desarrollando Ahí adentro Así que si no se lo quieren perder Los invito A que visiten El servidor Y pasárnosla Bien chido Y estar en el chisme literario Como dice la Chester Música En cuestión de lecturas Yo considero Que en enero Me fue bien Leí dos libros Técnicamente leí tres Pero el primero No lo cuento Porque el 70% Lo leí en diciembre Y el 30% En enero Así que la mayoría Lo leí el año pasado Pero como lo terminé en enero Pues lo voy a mencionar también Fue las Crónicas de Narnia El Príncipe Caspian Los otros dos que leí Fueron los libros De los que les platiqué La semana pasada La Habitación de Giovanni Y El Pacifista También comencé a leer El Universo en tu Mano Que es uno de mis libros De los TDRs Que tengo para este año Pero la verdad es que Lo dejé a la mitad Más o menos como desde El 14 de Enero Dejé el libro Y ya no pude avanzar más Porque la mitad del libro O el apartado Que está a la mitad Es muy denso En información Y también en la comprensión De los conceptos Que te está contando Hablas sobre el mundo cuántico Y tengo que aceptar Que ese tema Me cuesta un poco Un poco de trabajo Por más que lo leo Como que todavía no Me entra bien en el cerebro Y como que el mismo autor Lo sabe Porque al principio te dice Si no crees en la magia Puede que te cueste trabajo Seguir lo que te voy a estar contando Por eso dije Lo voy a dejar aquí No me quiero estresar Con la lectura No quiero que se vuelva Algo tedioso para mí Y una vez que lo dejé Fue cuando empecé Con los otros dos libros De la habitación de Giovanni Y el pacifista Esos dos libros Pues son literatura LGBT Como se los comenté En el video De El paquetazo Después comencé a leer otro libro Pero ese no lo he terminado Ese tiene un nombre Algo largo Déjenme checar en mi teléfono Porque no me acuerdo Del nombre Se llama En la tierra Somos fugazmente grandiosos Y el autor se llama Ocean Vogue No sé cómo se pronuncia eso Creo yo que es un autor De Vietnam O por lo menos El personaje Es un personaje De Vietnam Por lo cual estoy Bastante, bastante feliz Leí el primer capítulo Y es intenso Este libro Tiene el concepto De que es una carta El protagonista Le está escribiendo Una carta a su mamá Solamente que su mamá No sabe leer Y en esta carta Pues va a explicar Básicamente Como una autobiografía Parece Hasta cierto punto No sé si voy a tener Una historia lineal Este libro Porque estamos brincando Entre recuerdos Pero aún así Es bastante Yo lo considero Bastante fuerte Porque la relación Que existe Entre este protagonista Y su mamá Pues no es la mejor Que digamos Hay bastantes cosas Por ahí Que me llegaron Al corazoncito Por cómo se estaban Describiendo Porque está escrito De una forma Bastante bonita Eso sí Y pues este libro También es literatura LGBT Todavía no he llegado A la parte del libro En donde se toca Ese tema Pero estaba catalogado Como ese tipo De literatura Así que yo estoy feliz Por estar adentrándome Poco a poco En estas historias No me he animado A leer nada juvenil Y ahorita quiero retomarlo Específicamente Con esta literatura LGBT Porque sé que Actualmente Ahí es en donde Más están escribiendo Historias de este tipo Lo he visto Por ejemplo En el canal De 313 313 Recomienda Muchos libros juveniles De esta temática Bueno También leí Hearstoppers La novela gráfica Así que Creo que les mentí Un poco Sí he leído Cosas juveniles Pero pues Específicamente De esta área De la LGBT Y para este mes De febrero Pues espero terminar Con este último libro Que les estoy diciendo Terminar con el Del universo En tu mano Y algunas otras cosas Que tengo pendiente Pero no me quiero Adelantar Quiero ir poco a poco Y pues eso Sería todo Por este video Aquí tenemos El resultado final Este bonito Calendario O mini calendario De un lector nocturno Como ya les comentaba Les voy a dejar Estas plantillas En el blog Del canal Que va a estar Por aquí abajo Por si quieren Descargarlas ustedes Agregarlas a su diario A su bullet journal A lo que quieran Es un diseño Bastante simple Pero que me gustó Hacerlo Aparte de que me ayudó En un momento No muy agradable En el que estaba Pero con esto Vamos a concluir Este video Espero que lo hayan Disfrutado Que me hayan Acompañado Hasta acá Déjenme Los comentarios Cómo les he estado Yendo Ustedes Esta semana Cómo iniciaron El 2021 Yo espero Como ya les había dicho Desde el principio Desde el principio De este año Que nos vaya bien No exijo mucho Quiero un año Un año Un año normal Un año estándar Sin tantos cambios Es lo único que pido No se olviden lectores Que pueden darle Like al video Comentarlo Obviamente Compartirlo Y suscribirse al canal Si no lo han hecho Pero sobre todo Recuerden que Yo espero Que tengan una muy buena semana Y que lean Un muy Muy buen libro Y por qué no Hagan su propio Mini calendario ¡Gracias!